Octubre, mes de la prevención del cáncer de seno. Las marcas invierten millones de dólares en poderosas campañas para crear conciencia sobre este tema. Pero solo durante octubre. ¿Qué pasa con el resto del año? ¿Qué podría hacer una pequeña ONG para generar conciencia durante todo el año? Fundaceno presenta el teclado rosa. ¿Estás siempre conectado a tu celular? Chateando, escribiendo mails, investigando, jugando. ¿Qué pasa con todo ese tiempo que pasas tocando las teclas de tu celular? Queremos convertir ese tiempo, tu día a día, tus chats de buenos días o tus e-mails de trabajo en tu nueva herramienta en la lucha contra el cáncer de seno. Por eso lanzamos el teclado rosa. Un nuevo teclado que funciona igual al teclado actual de tu smartphone. Pero que además, cada vez que escribes las letras que forman la palabra cáncer, las almacena y al llegar a una cantidad determinada, las convierte en un recordatorio aleatorio. Una notificación aparecerá en tu celular de que has tocado muchas teclas de tu celular y es momento de dejar de tocarlo y empezar a tocarte a ti misma para que realices tu autoexamen de mamas. Así que sigue chateando y compartiendo lo mejor de tu vida. Nosotros te ayudamos a cuidarla.